bienvenido mi gente que lo que con que lo que estamos perdiendo bienvenidos un vídeo más de resuelve que lo que la mente antes que nada lo quiero invitar a que se unan a mi nuevo proyecto latinos élite es un proyecto para personas que quieren empezar y quieren jugar realmente y quieren aprender sobre el juego a mí me encanta ayudar y de esto se trata de este proyecto tenemos h o tenemos la alianza estoy esperando tengo cd el cd es que no puede entrar alianza hasta dentro de ocho horas porque salí de otra o sea voy a tener la misma pero voy a meterme en la principal para ir a peleas y son bienvenidos le quiero me gustaría enseñar esta receta en señales sobre el juego tengo unas personas que son muy buenas que están ayudando a todos los nuevos y eso me gusta ayudar así que si eres de esa persona que quiere estar en un buen proyecto una buena comunidad amistosa actividades peleas aprender este es tu gremio así que voy a dejar el disco en la descripción del vídeo no olvides suscribirte en darle like y compartir vamos con el vídeo de hoy oye creo que hoy le traigo un vídeo de la build de la ballesta ligera ok build ballesta ligera para ir en solitaria que sirve para pvp pv ganteo sirve para todo realmente está muy sirve para todo este muchacho me llena de orgullo así que queda en el vídeo de hoy perdón tenía mucho tiempo que no jugaba en el avión que no soy ballesta realmente yo no soy ballesta no tengo casi ip en no tengo especas en la ballestas ni en la build que usé pero me la puse y dejé el vídeo sin editarlo me mataron cuando no me mataron por mis errores y así aprenden ustedes también así que si quieren que saquen más build de solitaria no está déjenme saber más video guías así que bajo el vídeo bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más te resuelve que lo que con que lo que hoy andamos para los nuevos jugadores si es un nuevo jugador a un viejo jugador también tienes tiempo pero no sabes una muy que te ser sería muy útil a la hora de comenzar a subir a ser solitarias sacar economía para comprarte tu vida y pido premium está muy te va a ayudar muchísimo ok te va a ayudar mucho 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 y es muy recomendada realmente en lo que estoy medio medio enfermito porque lo primero que nada es la wii está muy la puedes comprar en el mercado todo va a ti el 4 todo en ti el 4 de todo lo que no tenía y me lo puse para usarlo no tener que comprar pero todo va a ti el 4 te pones dos sopa decor o tres porque necesitas 10 o 20 venero todo depende pero exactamente ya cuando tú le tengas el control está muy y vamos a hablar de la ballesta ligera que se está muy bien que está aquí la ballesta ligera es muy buena muy letal tiene mucho daño y en las manos correcta es un daño lo quisiera ok sirve para pvp sirve para pvp sirve para sino para muchísimas cosas aunque sirve bastante bueno vamos a hablar un poquito de esta en la web vamos a colocar la habilidad así la segunda ok rayo explosivo disparó un rayo explosivo en la posición señalada inflige 340 de daño mágico a todos los enemigos un radio de 3 metros muy buenos disparo desagrado disparo de flecha bien dirigida al enemigo fue lo señalado y el año 239 ok de daño físico entonces tienes un equilibrio entre físico y mágico reduce la resistencia al 7 por cada 10 de salud que se le da al enemigo al objetivo se acumula hasta 10 veces este ataque se acumula entonces eso es muy bueno y tiene la bomba que esto es cuando están ya todos juntitos esa bomba es una bomba explosiva que influye 133 de daño físico la bomba explota después de dos segundos y provoca 471 de daño mágico que es muy letal muy letal y lo vamos a poner aquí tenemos el casco hábito de duridad del experto que el hábito de duridad aplica un escudo energético sobre ti aumenta y armada aumenta tu armadura en 98 por ciento y tu resistencia mágica en un 20 25 por 4 segundo ok cada recibido resta ahora 35 de día entonces lo ponemos aquí también una agresión aumento de daño y curación esta capa desde aquí normal una capa tier 4 se atreve la música que es la que tengo y era para hacer el vídeo para que tenga una idea nosotros que tenemos aquí es la chaqueta de espectro ok chaqueta de espectro y la habilidad que vamos a usar es la última y la primera porque la última un autocombustible te enciende e inflige 2% de daño verdadero contra jugadores 98 de daño mágico contra monstruos monstruos cada 0.5 segundo para hasta 5 enemigos en un radio de 6 metros todo lo que está a tu alrededor recibe un 2% de salud máxima de cada 0.5 como cada vez verdaderos produce tu corazón reduce tu curación recibida en un 50% lo que hay el tiempo del cuidado botas tenemos botas de cazador ok y esta botas es buena que la pongamos que te van a subir te van a servir en la zeta peseta en un futuro te van a servir muchísimo entonces el bus empieza a correr y aumenta tu velocidad de movimiento al 100% en una tasa de tiempo de espera de 49 por ciento por tres segundos y por aquí pone el momento equilibrada que aumenta el daño y lanzamiento curación e invocan y en las bocanianas es tu pasiva es tu alma que te va a acompañar porque el alma la ballesta líder es una ballesta de una barra ok una mochila o sin mochila eso depende de ti entonces tenemos la capita sopa de con tier 5 puede ser un problema y tenemos veneno tier 4 no es la disculpa entonces ahora lo importante es siendo el mercado ahora lo importante es que depende de la ciudad que juegues vas a ir a zonas negras voy a amarlo porque vivo en mar y loca ahora entonces una vez tú entras aquí entrar con que es el portal de zonas negra todo y se puede tal de sonar negra perdón mucho dicen con que nadie casi no se encontró pero sí ok una vez entras aquí vas a estar donde yo estoy aquí este es el portal ok este es el portal del conquer de zonas negras puedes ir por abajo y por arriba lo mismo y le das aquí vas a ir a cualquiera de estos mapas ok a cualquiera de estos portales vas a ir y no estés aquí vamos a buscar una solitaria o que puede seguir en el mismo mapa del portal te lo voy a mostrar aquí para que lo vea un poquito esta zona negra esta zona negra y este es el mapa ok este es el mapa del portal norte por aquí puedes buscar buscar una solitaria que son las que son color verde que ya la voy a enseñar en el vídeo son color verde puedes buscarla por aquí entrar recuerda que en zonas negras te pueden matar y si te matan bien es todo por eso es bueno irte todo tier 4 porque todo tiene el 4 plan para ir subiendo y recuerda que mientras más fama va sacando va subiendo el poder de tu arma entonces el cambio trabaja de tier 1 al 8 entonces para obtener un máximo puede tener que tener un tier 8 pero si tú llegas a buena buena fama buen poder te puedes ir usando equipo más bajito vamos a poner que un equipo tier 7 y después si subes mucho con el tier 7 y tienes mucho daño entonces puedes bajar a usar un tier 6 un tier 5 y un tier 4 que mayormente todos usan 4.2 y llevan mil y pico de ip que es la ip perdón si le dan a la letra y tienes aquí este símbolo le das ahí y este es tu poder ok tu poder este es tu poder de objeto este es el poder que tiene tu armadura tú con esta armadura tú con todas estas piezas de la armadura ese es el poder que llegas si ves ves que baja va bajando y así entonces estas ramas vas desbloqueando por fama mientras más subes de una rama tu rama al 100 de 120 100 puntos ejemplo esta la tengo el 73 de 100 si lo subes a 100 puntos entonces puedes dedicarte a subir otras botas y eso se acumula ejemplo esta de 100 de 100 con esta y esta se acumula todo en puntos de modificación y me da más daño más poder y por eso puede usar cosas más bajitas espero que venga detendido si no déjalo en los comentarios explico exactamente cómo funciona todo el sistema de farra bueno una vez aquí vamos aquí vamos a saltar el puerto al norte y vamos a ver cómo lo van recuerda que en las zonas negras te pueden ganar y vas a aprender todo pueden entrar donde estás te pueden matar hay mapas de invocación de los mapas además cogen esto de aquí que es que te hace in vitro que te hace invisibilidad déjame poner el sonido ahora del juego que no lo tenía ok la ballesta limpia bien rápido realmente puedo hacer otro vídeo hablando de otras wheels que limpian bien rápido yo no recomiendo coger las que están cerca del portal porque porque las que están cerca del portal te pueden ganar rápidamente porque todo el mundo va a querer entrar ahí mejor allá abajo hay un muerto si te recomiendo esto es una aquí puedes hacerla te puedes arriesgar hacerla vamos a hacerlo aquí pero pueden cruzar el siguiente mapa y así no está en el portal porque la zona del portal a veces media caliente casi siempre vemos si están las ratitas ahí tenemos la primera rata vamos a ver qué tanta famosa cama estás solitaria hay que comer entonces te pones tu comidita y esa bomba es exquisita es una bomba que es una bomba que explota el grupo entonces un consejo es que no usen las habilidades que no necesitan una para que no gaten maná y otra para que si entran puedan defenderse que son muy importantes bien seguimos siempre pendientes los venenos se usan en los bichos finales casi siempre déjame ver algo por aquí aunque enfoque la tarde con foco de la tarde sí esta me gusta más en también que más rápido si la primera la primera como limpia más rápido lo que yo recomiendo realmente porque tiene una ráfaga y se limpia rápido moneditas con sus moneditas lo mejor una ráfaga y para cantar y listo está bueno para venir en el solitario como le dije cuando estás en zona negra tengo que saber cómo jugar no te juegues con miedo pero siempre no puede dejar que esté están muertos porque si estás muy muerto e mes eso era lo que quería enseñar si estás muy muerto te van a matar entonces si entra alguien ahora te va a matar y vas a aprender así es fácil entonces tiene que saber jugar con la ventaja por eso quería que lo vea es muy bueno que lo vean que explicando que se viene alguien rojo me mata y todo lo que tengo encima entonces es bueno siempre tener eso en cuenta ok es muy bueno tener eso en cuenta yo en esta zona aquí yo lo que usaría un venenito me meto su explosión y lo eliminó rápido salvo de esos rápidos y tu capa que te tiras el pecho pues ahí pero si ese es como la jugabilidad que tienen que hacer yo estoy jugando porque a mí no me da miedo de personas negra simplemente estoy tratando de que entiendan lo bueno y lo malo ok lo bueno es que se hace mal eso sí y lo malo es que tiene que estar pendiente a quien te entra quien no entra quien te sigue si hay gente que entran ok entonces eso es como el punto y si son las chaquetas para muy rápido así iguales y vamos la valleta limpia muy rápido cómo lo vamos a ver cómo lo vamos a ver cómo lo vamos a ver y me mató el cabrón a la mía tenía mucho lugar con ballestad así que se me perdona pero vamos, no lo voy a editar, lo voy a hacer nuevo para que lo vea no chingues mames, que pedo no, 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 la p*** se f**** madre, p*** ya A quién se le antoja un elote Miren ahí No, 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 chapulco no, no, bueno Bien, buenísimo Todavía Y en esto como tratando de buscar la forma de que usted lo gaste tanto Y puedan jugar tranquilo e pero se dan sólo que me da forma la familia entonces cuando te sales a luz amarilla eso es para tener más fama entonces ahora cuando tengo una web más fuerte va a ser más rápido todo esto claro está y vamos 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 y rapidito y bien la familia y y i i i vamos bien buen segundo piso que no saldrá aquí un segundo piso a todos a la vida también suscribirse a la que compartiremos un escubitas oscubitará su sí vamos a ver cómo no va por ahora todo bien recobrando el control no hay que tener muchos vamos a limpiar siempre como digo se lo pone super rápido se quita la idea se quita y listo se conoce y sería bueno vamos a ver y ahora seguir por ahí vamos y ahora y i como los siempre sabré esquivar es muy importante usar y hay un ladito que hay que saber manejarse a la sacada y aguanta como un macho no combina pero si tiene como 4 2 se hace mucho más rápido pero mientras más fuerte tú estás más rápido atrás que es el poder que es aquí y aquí ya que no tengo 800 y algo con el tabuero pero si se hace rápido no 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 ¡Suscríbete! ¡Buenísimo! Tiro el blanco, el cofre ¡Bien, no está mal! ¡No está mal! No está mal, el cofrecito Bueno, hicimos uno ahí, ya sé un segundo piso Y bueno, hasta aquí el video de hoy, chicos, se lo dejé así, no corté ni nada para que no piensen Tenía mucho que no jugaba con esta build Y aparte de que yo no tengo esta build subida, así que nada, ya saben Bienvenidos a un video más de Resuable, espero que lo hayan disfrutado, espero que les sea fácil Hay mapas para invocar, puedes invocar mapa y te sale mucho mejor, realmente Por aquí hay otro mapa que puedes entrar, y así te puedes ir a otros mapas más harto también Pero hasta que tú no puedas comprar un 5 o 2, por lo menos un 4 o 2, todo completo No te recomiendo que vayas a un mapa tier 6, ¿ok? Puedes ir si lo quieres hacer, pero vas a tardar más Y el tiempo es hacer, la cosa es hacerlo rápido Ese es el beneficio de esto Así que nada, muchas gracias por seguir Y no olvides suscribirte, darle like y compartir Chau 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 Gracias.